El arte devuelve la chispa a la vida, saca de la rutina y humaniza, algo que Willington tiene muy claro y vela por enseñar a través de lo que realiza. En el momento trabajo en la Secretaría de Desarrollo Social y Etnias como coordinador de juventud, desde ahí venimos impulsando varios procesos sociales pero también culturales, digamos que trato de articular mucho el trabajo social que es mi profesión con el arte y la cultura, trabajamos mucho lo que son los malabares y las artes circenses, también les enseñamos a montar en zancos, digamos trucos de fuego, algunos trucos de ilusión y ellos van y replican en otros barrios o van y replican digamos en eventos con el adulto mayor, con población vulnerable, en las veredas también desarrollamos procesos, todo en torno a lo que ellos han aprendido se replica, también en las veredas digamos en la zona selvática llevamos un poco de arte, esa chispita que permite innovar y ver el mundo de otra forma, porque también es muy importante que no solo nos llenemos de cemento, pero es necesario una chispa de arte, una chispa de cultura para humanizarnos, para sentirnos vivos, para sentir y darle sentido a esa vida, a ese levantarse todos los días. Willington es alguien que siente pasión por su labor del día a día, para la cual obviamente posee motivación de acuerdo a las experiencias que ha vivido y los talentos que ha tenido la grata oportunidad de descubrir. Bueno yo creo que son muchas motivaciones, yo creo que ver una sonrisa es lo que más lo motiva a uno, encontrarse con gente muy bonita y encontrar muchos artistas, porque aquí en el municipio hay muchos artistas pero que están escondidos, que están cantando en el baño, que están haciendo teatro en la casa solitos, creo que es importante sacar esas chispas, incluso los adultos mayores son muy tesos haciendo poesía, cantando. A mi me encanta trabajar con todo tipo de población, digamos que cuando sale ese arte, cuando sale el teatro, sale otro personaje totalmente diferente. Yo diría que me gusta mucho una frase de Charles Chaplin que plantea que la vida es una obra de teatro, hay que bailar, hay que cantar, hay que reírse antes de que el telón se cierre. Gracias. 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 Gracias.